In The Game 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 Muy buenas, bienvenidos a In The Game Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild Estamos aquí en este sitio que hemos ayudado a fundar pero no sé a dónde nos vamos a ir, pues si os digo la verdad pasa bastante tiempo esa última vez que jugué y no me acuerdo que me quedé y que no, vamos a echar un repaso a algunas misiones secundarias pastel de monstruo no sé lo que hay que hacer, individuo sospechoso a lo mejor tiene relación, todo por mi hermanita, eso se podría hacer aquí es comprarle todo así que es ahorrar dinero, con 67 no hago mucho los caballos los voy a dejar después de pasarme el juego 10 lagartos ignifugos trucha parece vamos a ver si conseguimos una trucha electro, en teoría debería haber por este lago vamos a ver y directamente pues, bueno directamente no me voy a ver si tengo la ropa de Zora por ahí algunas ah, la tengo entera puesta pues nada, si estamos vestidos de Zoras a ver a ver si desde una de estas se tira en plan de cabeza no, no se está tirando de cabeza pues vamos a ver si por aquí sale también os digo si veis que de repente dejo de subir capítulos de este juego es que me ha dejado la consola de leer el disco, porque cada día que lo pongo a lo mejor me tiro 10 o 15 minutos diciéndome, no, disco no valio, disco no valio cada día le está costando más un disco original, no es que haya pirato al juego ni nada que no tiene rayones evidentes y entonces no se que cojones se pasa con otros juegos no me lo hace y claro, pues la solución está muy mal muy malamente no veo peces electro sino que no veo ningún tipo de pez no será más fácil a unas horas que a otras pero claro, es de noche y estoy viendo que esto de claro, donde te subes aquí toda tierra si te ahogas, bueno, si me quitan un corazón y vuelvo arriba tampoco es tan malo, me vuelvo a tirar por otro lado y claro, no tendré la foto ni siquiera del bicho me voy a dejar ahogar me voy a dejar ahogar, pues me quitan un corazón y vuelvo a salir arriba estoy tirando más rápido donde se junta esto vale, pues ahora lo vamos a probar por el otro lado y más hacia afuera a lo mejor me quiero gastar mi resistencia en el aire me parece raro que no me haya salido ni un solo pez a ver si es que solo salen de noche me voy a ir a donde el fuego y voy a dormir hasta por la mañana o hasta el mediodía, no sé y ya está a ver si ha sido mejor la cosa donde en donde hay fuego ahí hay fuego no, ahí hay que pagar yo quiero tirado al fuego aquí hola señora, no quiero nada con usted mediodía por ejemplo medio día por ejemplo pues yo que sé si yo lo que necesito es agua no me ha de falta subir pero yo sigo sin ver ni un solo pez no sé así que no sé o estoy haciendo algo mal o de verdad que son muy raros como han dicho pero vamos en teoría por este lago debería haber donde estaba ahora a ver creo que estaba aquí pues entonces esta vez vamos a ir hacia la izquierda si me preguntan a mi jamás diría que en este sitio de pesca jamás no quiero mapa vamos a intentar así por la parte interna a ver mi sombra en el fondo lo voy a intentar un rato más y si no pues lo hago otro día, otro rato, otro yo que sé no me voy a cotear tampoco otro día por aquí si no que ahora andas impulso en plan recorrer más tiempo más espacio menos tiempo aunque de cada vez dure menos pero era un reflejo o esto es un pez ya nunca lo sabremos me he hartado de buscar aquí según la guía es aquí pero mira ni puto caso no se puede podría ser podría ser en este lago a lo mejor podemos probar porque tenemos un santuario cerca y si no nos vamos he leído también que a veces en las cascadas es un camino al centaleón donde los zora podríamos ir y matar al centaleón de paso ya pero en este lago a lo mejor muero antes de poder encontrar nada y aquí más gélidas que o no a ver si después de esa cascada se vuelve más normal no voy a llegar a ver por favor sal me ha tenido que salvar pero a qué velocidad me quitaba esto aquí abajo ya estará normal no pues me voy a poner nada igual no se puede aquí no se puede porque me me no tengo ropa suficiente para no congelarme no sé si en esta segunda partiría mejor en esta lagunilla de aquí pero ahí no se puede vamos a probar a de los zora la zona está subiendo por aquí es en esta dirección no sé si es por aquí el puente pues voy a lo bruto uy un poquito justo es que no me he puesto el traje de escalada pues no voy a llegar ni de palo como no me salve el salto doble este no no me ha salvado me meto en unos jaleos yo solo venga andamos a hacerlo bien es que aquí casi no hay sitio para que haya un peje bueno rana rauda no está mal o sea aquí por lo menos hay algún tipo de pescado o sea de animal ahí hay las zonas sin todo pues no sé pero me voy a ir a por el centaleón solo por hacer algo distinto porque estoy hasta los huevos de buscar peces si no ya miraré en otros ratos pero vaya rollo me voy a poner ropa de lucha era por aquí arriba yo creo el centaleón bueno y a ver con qué voy yo equipado no te creas tampoco que tengo grandes cosas bueno unas bombitas tenemos porque no han explotado no explotan en el si llueve no 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 bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver la cámara de esa vuelta loca me ha dejado un pelín vendido no 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 vale esa hostia ya está bastante bien vale esa hostia ya está bastante bien pole para josé no creo que no se de aquí que está no a ver si me ha dejado un botín porque esto me ayuda para mejorar las vestimentas y a ver si encuentro en algún buen sitio donde es exactamente que sale que sale el la trucha hasta los cojones porque claro uno de yo la encontró por aquí yo la encontró por allá pero claramente si es aquí sale por tienes 20% de que te salga por las noches en no sé qué sitio pues no he visto ningún lado a dónde estoy yendo al embalse pues también es agua oye si no pues nos cambiaremos a otra cosa hola qué hostia me he dado más a lo tonto pensaba que salvaba traje de sireno ahora traje de sireno ahora no solo es que no haya visto un pez electro es que no he visto un pez en toda la partida venga esto no puede ser vamos a otra cosa ya buscaremos los peces creo que es esto cuando se puede coger un petro roc de estos y te explota encima que divertido pues por ahora lo más interesante del capítulo voy a ir a mi casa voy a dormir otra vez que no sé ni dónde está mi casa voy a ver Que desde el santuario yo no se irá a mi casa Es cierto, así como curiosidad Es aquella la mía Si los tengo ya los putos vagos delante Pues a lo mejor es la primera vez que duermo en mi casa No se para ver si algo de la casa Es mi equipo voy a teletransportar aquí Eso que se ve abajo es lo que estamos buscando Que desgracia la mía Solo es un simple iliano ¿Quién eres tú? Yo, perdona, se me había pasado decírtelo Me llamo Kilton Así que has oído rumores sobre la monstruoteca Y has venido a echarle un ojo, eh Pues sí, lo siento La monstruoteca no está abierta Aún estoy con los preparativos Ah, perdona, aquí tienes mi tarjeta La monstruoteca de Kilton se compra monstruo material a buen precio ¿Esto me devuelves ya mi tarjeta? Por cierto, ¿te gustan los monstruos? Pues, bueno Oh, oh, oh ¿Y a cuánto te gustan exactamente? Me gustan mucho Pues a mí me gustan más Ah, esto Oh no, perdona, la he vuelto a hacer Como me gustaba tantísimo estudiar los monstruos Acabé abriendo una tienda sobre ellos La monstruoteca De hecho, ahora estoy pensando en qué aldea puedo basar mis próximas investigaciones La aldea Cacarico o la aldea Hattel Aunque tampoco puedo descartar el poblado Orni ni la región de los Zora Más alejadas están Ciudadela Gerudo o la aldea Onaona Y por aquí cerca se encuentra el lago de Akala Me entusiasmo solo de pensarlo Ahora mismo voy de viaje por ahí a explorar Nos vemos por la noche en alguna aldea O sea que no me dejan interactuar con él directamente Solo es que ahora ya aparecerá en las aldeas Pues vaya rollo ahora Ir de aldea en aldea A ver dónde cojones se le ocurre al señor a salir Vamos a ver Esto es los Zora Vamos a ver si está donde los Zora Claro, es que en teoría Ahora este bicho me sale por ahí Pero A saber dónde exactamente Mírale Sí que está allí El globo Pues vale Hay una cascada por ahí enfrente Para poder llegar hasta él O cómo lo hago Por este lado sí que había cascadas, ¿no? Cascada de Sera Pero no sé si por aquí había una Pues espera Que me sale mejor este santuario Cojones Pero no te muevas, tío Porque me teletransporto No te vayas a otro lado Aquí está Aquí está, aquí está Vale, pues es desde este santuario Ya sabemos que no vamos al de la ciudad La próxima vez que queramos ver si está aquí Pues ven para acá, señor Vamos a hablar de negocios Eras tú Vaya susto me has dado Ya he terminado todos los preparativos para abrir la tienda al tajo Pero antes de nada Es la primera vez que eres cliente de mi monstruoteca Que sí Lo primero que debes saber es cómo convertir todo monstruo material que tengas en mons constantes y sonantes ¿Qué son los mons? Los mons son una moneda creada por mí que solo puede usarse en mi tienda Si me traes monstruo material te lo canjearé por la cantidad de equivalente mons En cuanto reúnas muchos mons podrás obtener monstruo objetos fruto de mis investigaciones Ah, por cierto Mientras estás por ahí viviendo aventuras yo me dedico a ampliar mi surtido de monstruo objetos Te recomiendo que vengas a verme a menudo para no perderte ninguna novedad Te interesa intercambiar monstruo material por mons Intercambiamos, pega Oh, muchas gracias, bien ¿Qué es lo que te gustaría canjear? Pues que me dejas Esencia de monstruo Pues por dos mons Como que no Vale, vale, vale Aquí ya estamos hablando Aquí ya estamos hablando Cuerno de lizalfos Pues te puedo vender por ejemplo 20 Y ya con esto me das 40 mons Vale Pues mira, chus de estos genéricos que tengo bastantes Pues te puedo vender, yo que sé, 30, 42 Venga, 42 Ahí ya tengo por encima los 100 mons Pero no me hago mucha idea de esto que sirve Entonces ahora Toca poner macha a monstruoteca ¿Qué puedo hacer por ti? Compro con mons Chao, chao, chao No me he podido contener y he conseguido Apliando mi surtido de monstruos de cajetos Es increíble Pensar que tengo el poder de cualquier monstruo Al alcance de mi garra En fin, iré al grano Te presento mi más reciente y magnífica creación El último grito en camuflaje monstruoso La increíble serie oscura Ponte alguna de estas maravillas Y te convertirás en un monstruo de los pies a la cabeza Garantizado Tú también podrás disfrutar de una vida horrenda y terrorífica Tómatelo como si fuese disfrazarse Aunque en realidad es mucho más que eso Al caer la noche podrás moverte más rápido Aunque el olor a monstruo no te lo quitará nadie Tengo 166 mons en tu cuenta ahora mismo ¿Qué monstruo objetos te interesa tener a cambio? Vale, tenemos esencia de monstruo Vale 9 Una fregona Vale 19 Un martillo resorte Vale 199 Peculia de arma fabricada por Quinton No inflige mucho daño Pero la potencia de sus muelles Puede lanzar al enemigo por los aires Ya, lo malo es que encima Tendré que hacerle la foto algún día Máscara de Bokoblin Una máscara hecha a mano por Quinton Que tiene un punto adorable Máscara de Moblin Máscara de Izalfos Máscara de Centaleón 999 monedas de estas Bueno Brida monstruosa Silla monstruosa para el caballo Máscara oscura 2000 Tónica oscura Pantalón oscuro Ya Pues yo pensaba que aquí podía conseguir el pastel Que me pedía la señora en la casa Ahí Por ahora no te voy a comprar nada Quiero monstruo Voy a seguir vendiendo un poquito Anda Los resortes y estos también me los compra Esto no te lo vendo ni de palo Sabes Las cosas de Centaleón Tampoco te crees que me sobran tantísimas cosas Te voy a vender un poquito de estos Venga Estos al final No los uso tanto Te voy a vender un par Venga Venga Vale Adiós Bueno por lo menos así Tenemos activado a este señor Y que ya nos vaya contando El tiempo que Si necesita más cosas Pero es que yo pensaba A ver Que tenemos Que teníamos un par de misiones Que tenía que ver con el caballo blanco No receta No Armas secretas No El conejo legendario Otra cosa que tengo súper atascada Acertijo sobre Hyrule Eso es lo que están intentando Lagarto sinifugus No cabello tímido Esto de la hermanita lo podía hacer Esto Si encuentras algún individuo Que coincida con la descripción Avisa a Holzar cuanto antes Pues esto lo puedo hacer ahora Y esto Dice que encontrará una cura incluso Aunque tenga que hacer un trato especial Con un monstruo Para conseguir un pastil especial Un trato con un monstruo Yo pensé que me lo iba a vender este señor Que es el que tiene cosas de los monstruos Lo mismo me falta algún paso intermedio Antes de que me salga o algo Pues lo voy a mirar No sé a qué Si es la esencia de monstruo Que le tengo que comprar a este Que ya tengo Entonces lo único que me hace falta Es Cocinar El resto de los ingredientes Para un plato que le tengo que preparar Para hacer yo el pastel Entonces vamos a mirar Qué ingredientes tengo Cuáles me faltan Necesito Trigo de tabanta Puede ser A ver Trigo de tabanta Caña de azúcar Era una de las cosas que me hacía falta Caña de azúcar Sí Vale Caña de azúcar Todo esto ya son monstruos No tengo comida aquí detrás Vale Manteca de cabra Trigo de tabanta tengo Y la manteca de cabra Pues me va a faltar la manteca de cabra ¿Quién tiene manteca de cabra? ¿La tenían los Orni? Me falta poquito ya para acabar esto Bueno vamos a ver al soldado este Que le tenía que hablar Cuando encontrase a este Vamos a ver dónde es Eso me lo tengo que poner en el mapa ¿No? Aquí Pues vamos a hablar con él Yo también me vengo a las once de la noche Espero que no esté dormido el señor No parece de hecho que está fuera ¿Eres tú fulano? ¡Muy buenas! ¿Queréis información sobre el tanclito? Sí cuéntame Pero no Yo te la venía a dar Algunos viejeros lo han visto cerca del aguacal Aunque es un tanto raro Que suele aparezca por la noche Seguro que no trama nada bueno Alguien tiene que velar por estas gentes Estoy intrigadísimo Por saber qué aspecto tiene el condenado Le tengo que hacer una foto Ahí va la hostia Le tengo que hacer una foto Por lo que se ve Pues... Vale O sea algo de información Es hacerle una foto No es algo de información Y ya está ¿Qué de vueltas estamos dando ahí? Vamos a ver si sigue estando aquí ¿Sigues estando aquí por favor? ¿Dónde era? Ah, aquí, aquí, aquí está Voy a ver si le puedo echar una foto Ah, sí, mira Me pone que es para misión No me lo guarda para nada O sea, no es para la enciclopedia Pero para esta misión Venga Muy buenas ¿Cómo tienes información de primera mano sobre ese de Kilton? Déjame ver Ahí tienes la foto Ajá Comprendo Qué raro No sé cómo darte las gracias En serio Ahora podré darle caza al impresentable ese ¡Al fin! Yo la he vendido Así de mala manera Debo proseguir con mis obligaciones hasta la vista Pero menos es dinero suficiente Para irme a por la manteca Que a mí me suena que algo así vendían En donde los hornis Si no, de todas maneras Pues podemos dar otra vuelta al lago para despedirnos Y por lo menos hemos acabado una misión Ha servido de algo el capítulo de hoy ¿Por qué vamos? A ver ¿Dónde está la tienda aquí? No, esta es la de ropa ¿No está el frame rate? Ay, vamos a ver Manteca de cabra Es que está aquí todo Ah, bueno, es barata Come dos Una para cocinar y otra para pose Aunque de otras cosas también tengo una sola Como de trigo Que me voy a llevar uno más simplemente para tener uno de reserva Vale Ahora nos vamos a ir aquí Se lo cocinamos Se lo vamos a ir Y por lo menos acabamos otra misión Que está aquí Al de Arcadia Hay que volar desde aquí Venga Ya estoy viendo la cacerola A ver que quiero cocinar Manteca de cabra Manteca de cabra Añade azúcar Trigo de tabanta Trigo de tabanta Manteca de cabra Caña de azúcar Y esencia de monstruo Vale Espero no equivocarme Pastelillo de monstruo Pues creo que esto es lo que quiere esta señora Que ya no sé dónde duerme Pero puedo elegir la misión Claro Para que me digan Pues esto está aquí Todo por mi hijo se llama No Amor de madre Vale En esta casa Muy bien Quería salgo cielo Toma ¿Y esto qué es? Un pastelillo de monstruo Debería darse a la niña Claro Gracias Aunque parece un poco ácido Pero no debería quejarme Si ayuda a que la niña se recupre Una vez portada Es bienvenido O sea Gracias por todo cielo Voy a despertar ahora mismo Para que se lo coma Me han echado Muchas gracias cielo Mi niña devoró el pastelillo de monstruo Y no abrí y cerrar de ojos Y parece que esta se está recuperando No sé ni cómo darte las gracias Acepta esto a cambio Hazme el favor Una rupia que es de 300 No está nada mal Podrías intentar hablar Hablar con ella en alguna ocasión Aquí quiero hablar contigo niña Me vas a dar otra misión Hola Es el chico de viajero Eso significa ¿Conoces el pastelillo de monstruo? Sí Sí, ¿verdad que tiene un sabor asqueroso? Pero me pone energía a tope Me imagino que es el efecto de comer pastelillo de monstruo Si alguna vez no te notas falta de energía Deberías comerte un trocito Ajá Vale, ya para acabar hoy Que hemos conseguido hacer Al final algo Aunque no hemos pescado el pez Que era la cosa principal Que yo quería hacer hoy Vamos a volver A nuestra casa Y vamos a gastarnos el dinero En mejoras de la casa A ver si ya me acuerdo cuál es mi casa No Yo creo que estoy yendo para el otro lado Es la que está marcada Con el símbolo de casa Ya mierda No sé ir desde el santuario a mi casa Yo creo que está detrás de esta Por un puente Aquí, vale Venga, vamos a Poner cosas Sí, bastante decente Hacer una carilla Y yo nos hemos Nos conocemos de toda la vida Y jamás lo había visto tan contento Bueno, y ahora vuelta Altajo Y sabes si necesitas cambiar alguna cosa ¿Cómo va eso? ¿Querías algo, chaval? Venga, a la casa Un expositor De arcos Lo que quiero es todo Hasta que me dejes en paz Y se complete la misión de mi casa Pues no lo voy a ir a ver No sé cómo lo verás Tiene que ser ahora Déjame que descanse un rato Y luego echarme a buscar lo que quieras Descanse un rato Y sentarse Ahora ya sí ¿Sigues teniendo sitio para arcos? Pues tira arcos Oh Hey Ah Me puedo permitir un par de cosas más A ver qué tal Por lo menos no va subiendo de precio Cada cosa que le pido Mira, ya hemos acabado con el de arcos Si me diera para acabar también con el de escudos Estaría guay Solo me quedarían un par de tonterías Por delante de la casa Y ya está Lo acabaría La persona que consiga algo de dinero Y uno más A ver qué puede ser A ver qué puede ser ¿Hemos acabado con los expositores? No Pues a ver si con esto acabamos con los de escudos Ojo Pues ya no me puedo contratar más hoy Me voy a llevar esto para machacar piedras Porque no tengo ningún arma casi ahora El de arco solo llega hasta aquí Va a quedar esa pared así vacía Y escudos ya No sé dónde me vas a poner más Pues yo diría que con esto los O sea que son tres de cada Pues entonces sí está completo Tres de cada Y ya falta lo que me puedas poner por delante Vamos a ver qué es lo que es Para hacernos una idea Cambia el exterior Y me queda Un jardín o unos árboles O sea yo creo que con doscientos más Acabamos la misión de la casa Y tenemos nuestra casa perfecta Así que Uff Ha sido un día un poco rollo Un poco complicadillo ya Cuando tienes que conseguir misiones de estas Pero nos vamos quitando ya de encima Ya nos queda bastante menos Nos hemos quitado dos La que tiene que ver con el monstruo Y la del pastelillo Esto nada Esto es en el castillo Esto también es en el castillo Esto sí que lo tengo que hacer Lo del rupinejo que cuesta Esto de la trucha también me está costando A madre que lo parió Esto a ver qué hacerlo en algún momento Caballo no Esto lo estamos haciendo Y todo por mi hermanita No queda tanto No queda tanto No queda tanto Una vez que hayamos acabado con estas misioncillas Y si surge alguna más Las que os he dicho que no Es porque son dentro del castillo O porque son de caballos Y las de caballos Las voy a hacer después de haberme lo pasado por primera vez Pues ya nos dirigimos hacia el castillo de Ganon A por el último santuario A por el último recuerdo que está también por allí A pasarnos el juego Etcétera, etcétera A hacer esas misiones que son dentro del castillo Ya nos dirigimos a por Ganon Quedan unos poquitos días de misioncillas de estas Y nos vamos a por Ganon Seguimos con The Legend of Zelda Breath of the Wild Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Y este es el mundo que vamos a explorar Pues hay un poquito de mundo de explorar Pero todo esto es para demostrar Lo bonito que es moverse por un mundo 3D Que es la gran novedad Se ha pegado con la pared Pero pasa por una agujerita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!